Mi nombre es Bob Esponja, mientras veo la destrucción de fondo de bikini, me doy cuenta de lo realmente pequeño que es el mundo para los seres como yo, y veo que esa enorme criatura se aleja, desapareciendo en la inmensidad del mar. Todo comenzó un día en fondo de bikini, me encontraba trabajando como de costumbre, cuando de repente un sonido devastador seguido por una gran ola de viento arrasó con todo el crustáceo cascarudo, esto me desmayó por un segundo, pero cuando me levanté vi todo el desastre, y fui rápidamente a ayudar a todos los afectados, don cangrejo me preguntó si sabía lo que sucedió, yo le dije que no sabía nada y que deberíamos de investigar, lamentablemente no encontramos a calamardo por ningún lado, buscando bajo los escombros lo encontramos muerto a causa de los escombros que habían caído sobre él, decidimos salir y observamos la destrucción en todo fondo de bikini, las personas gritaban muy preocupadas y todo se sumía en el caos, comienzan a teorizar que podría haber sucedido, muchos hablaban de un terremoto y muchos otros hablaban sobre un tornado, de repente se me ocurrió una idea, fui a casa de arenita debido a que ella conoce perfectamente todos los fenómenos climatológicos que podría haber, cuando finalmente llegué a su casa vi que esta se encontraba debajo de una gran coraza que cubría todo, golpeé la puerta y arenita abrió, pero su cara era de una gran preocupación al verla hizo que entrara rápidamente, mientras caminábamos susurraba muchas cosas, parecía que ella sabía algo de todo esto, arenita de una manera agitada me comienza a gritar diciendo algo sobre el monstruo, está despertando y va a arrasar todo a su paso, yo le dije que se tranquilizara y que me dijera de que monstruo hablaba, ella haciendo lo posible por tranquilizarse me dice que el monstruo, es una criatura prehistórica conocida como el gloop, que hace unos años dio registro de que aún seguía con vida, haciendo un aullido que fue detectado a kilómetros y kilómetros de distancia, por todos los radares del mundo que nadie llegó a ver en persona, que esto en su momento asustó mucho, pero ahora volvió y parece que ahora realmente está por salir y causar estragos, yo le pregunté si el aullido de esa criatura fue lo que destruyó fondo de bikini, arenita asintió con la cabeza para finalizar me preguntó si podría acompañarla al origen de donde es el aullido de la criatura, le dije que si así que salimos de su casa con el radar que ya tenía marcada la ubicación exacta de donde se emitió el sonido, fuimos y arenita me dijo que me pusiera unos audífonos, que por si llegaba a aullar de vuelta la criatura podría dejarme sordo, así que sin dudarlo me los puse y cuando llegamos vimos un enorme cráter, donde me asusté mucho y le consulté a arenita si podríamos irnos, esta me dijo que no, que debemos encontrar el origen para poner fin y salvar a todos, mientras íbamos bajando notamos barriles que decían, peligro altamente tóxico, arenita me dijo que me alejara de esos barriles, que podrían hacer que contrajera radiación, yo me alejo con algo de miedo, mientras nos encontrábamos bajando notamos pinturas en las paredes, que hacen referencia a dos criaturas peleando entre sí, arenita puso una cara pensativa mencionando lo siguiente, creo que ya sé que sucede, y sin decir más puso una cara de desaliento, en lo que estuvimos bajando allí vimos una criatura gigante que mi cuerpo era incluso más pequeño que su ojo, la criatura se elevó por el aire causando un gran estruendo, casi caímos al fondo pero arenita justo se sostuvo, vimos como salía esa criatura hacia la superficie del cráter, mientras escalamos con arenita vimos como se alejaba emitiendo un sonido, que aunque haya tenido los audífonos tan cerca hizo que mis oídos sangraran, mientras caminábamos de regreso arenita lloraba, decía que lo entendió todo y que realmente no iba a poder hacer nada más que confiar, yo veo su rostro desalentador e intento subirle el ánimo, le digo que me explique que es lo que ella había entendido, me dijo que hace millones de años dos criaturas, una protectora que cuidaba del balance y otra destructora se enfrentaron, la criatura protectora siempre fue la que ganó, pero por culpa de los desechos tóxicos la criatura se precipitó a salir de su descanso, culpa de la contaminación, también hizo que la criatura fuera aún mucho más grande, ella teme por el resultado que pueda llegar a ocurrir con la criatura protectora, me dijo que el nombre de la criatura destructora era Blue por el sonido que emitía y como arrasaba todo a su paso, el nombre de la criatura protectora era Godzilla, el rey de las bestias y mantenía el balance entre todos los seres vivos, cuando nos encontrábamos llegando a fondo de bikini, observamos como el Blue se encontraba devorando a todos los habitantes, era una imagen muy espantosa, vimos como entre gritos de dolor, despedazaba y descuartizaba con sus enormes dientes, a todos los habitantes de fondo de bikini, en medio de toda la carnicería le pregunté a Arenita que podríamos hacer, ella respondió que solo había una cosa, tendríamos que despertar a la criatura protectora, por lo que Arenita rápidamente fue a su casa, y sacó lo que parecía unas hojas antiguas, me dijo que lo que estaba por armar era una especie de silbato, el cual serviría para llamar a la criatura usando las escrituras antiguas, Arenita consigue armarlo y comienza a hacerlo sonar fuera de su casa, rápidamente comienza a escucharse un temblor en todo el suelo, apareciendo una criatura gigante con escamas extremadamente gruesas, mirando dirección hacia el Blue y soltando un rugido muy amenazante, la pelea comienza y el Blue muerde repetidamente a Godzilla, Godzilla usando su aliento atómico tira rayos hacia el Blue, pero este los esquiva a todos y muerde consecutivamente a Godzilla, parece que el Blue se encuentra ganando así que Arenita me dice que nos subamos a su avión, y que vayamos a ayudar a Godzilla, lo hacemos y rápidamente la pelea se equipara un poco, mientras disparamos a la cara de Blue, Godzilla arremete fuertemente contra él, entonces el Blue suelta un rugido que tanto a nosotros como a Godzilla desorientan, este aprovecha para rasguñarlo, morderlo, y tumbarlo en el suelo, mientras Godzilla se encuentra en el suelo el Blue comienza a morderlo, aquí parece que es el fin por la determinación del Blue, Arenita entre lágrimas se disculpa conmigo y me dice, lo siento Bob, no era mi intención de que esto terminara así, yo le respondí, Arenita no tienes por qué disculparte, por cierto puedes contarme qué es lo que sucede?, ella contestó yo desperté al Blue, unos días atrás me encontraba explorando el cráter y había un altar sagrado, con las escrituras para llamar a Godzilla y con unas esculturas sagradas, las que sin querer rompí y empezó la cuenta regresiva para despertar al Blue, no sabía que era tan malo, en ese momento no lo entendía, recién me doy cuenta del daño que le hice a todos los habitantes de fondo de bikini, murieron por mi culpa, todo esto es mi culpa, le dije que no tenía por qué disculparse, Arenita respondió que si y luego me dio un paracaídas, rápidamente me empujó mientras me decía, voy a hacer lo posible por corregir mis errores, estrellando su avión contra el ojo del Blue aturdiéndolo por un momento, mientras yo caigo encima de Godzilla que se encontraba noqueado, comienzo a decirle que él puede, que debía de levantarse para continuar con la pelea, que después de todo él era el rey de las bestias, esto Godzilla lo escucha y abre rápidamente sus ojos, luego emite un rugido mientras su convierte en un color morado, rápidamente atrapa al Blue mordiéndolo en el cuello, el Blue no consigue zafarse y comienza a gritar, mientras Godzilla cierra su boca para que no pueda emitir su sonido, lo comienza a golpear y rasguñar, tomándolo de su boca, abriéndola y tirando su aliento atómico dentro de esta bestia, haciendo que este comience a derretirse destruyéndolo de una vez por todas, Godzilla acerca su cabeza al suelo para que yo pueda bajar de él, nos miramos unos momentos y asiente con la cabeza, le agradezco todo su ayuda y lentamente veo como se aleja, logro apreciar la ciudad de fondo de bikini, y a todos los sobrevivientes agradecidos con Godzilla, vamos a reconstruir todo fondo de bikini y vamos a hacer un altar en honor al rey de las bestias.